Todo comenzó en el año 2016 en el estado de Oaxaca, México En el estado de Oaxaca, México Cañada María Yucujaco Es testigo de esta fuerza impagable Que con su sola presencia Hace vibrar a la multitud Desde los escenarios Y es la fuerza de tierra mixteca La fuerza de tierra mixteca Y es la fuerza de tierra mixteca ¡Hola, parisano! La fuerza de tierra mixteca Y con esta bonita chenera saludamos A todos los paisanos que se encuentran allá En los Estados Unidos Y esto es La fuerza La fuerza de tierra mixteca Y es la fuerza de tierra mixteca Aunque detrás de este logro Se esconden grandes sacrificios Pero solo así Han llegado a pisar tierra centroamericana Y varios estados de la República Mexicana Quiapas, Guerrero, Oaxaca y muchos lugares más Son sus raíces humildes Lo que les ha permitido llegar Más allá de las fronteras A donde jamás imaginaron llegar Los príncipes de la chilena mixteca Oaxaca, Oaxaca El de tus ocho regiones Bajo el sello de HP Rancho Music Hasta el día de hoy Han logrado el dueto con Tierra Cali Quiero gritar Porque no puedo más Tu adiós me va a matar Y regresa por piedad En el cual le sigue abriendo puertas A muchos lugares más Eber Laurido Fundador de la agrupación En compañía de todos los integrantes Infrangibles a la agrupación La fuerza de tierra mixteca Y parece que voy llegando Hasta la loma colorada paisanos Y la fuerza de tierra mixteca Eternamente mixtecos de corazón Del pueblo y para el pueblo Más de cinco producciones grabadas Más de cinco producciones grabadas Millones de reproducciones en las vías cibernáuticas Hoy por hoy El Grupo Azazazo La fuerza de tierra mixteca Ahora están alcanzando grandes sueños Y siguen avanzando Ya están aquí Prepárate para recibir a La fuerza de tierra mixteca La fuerza de tierra mixteca La fuerza de tierra mixteca Con mucho cariño esta noche Vamos a bailar y disfrutar de lo máximo Los que están grabando Los estamos en vivo Con mucho cariño Desde Pino, México Y en la fuerza dice Vamos a bailar y disfrutar de lo máximo Eso, eso Y aquí estamos Eso Arriba fuerte para mí Eso Ánimo, ánimo, ánimo Se baila bonito Se baila bonito Se baila bonito Vamos a bailar Vamos a bailar bonito Parejito Parejito Y de una fuerza Sí, señor Y vamos a bailar bonito Parejito Eso Eso Y arriba los champines Arriba la calle ¿Dónde está la calle? Arriba la calle Arriba la calle Los que van atrás Arriba, arriba Yeah, yeah, yeah Y empezamos Eso 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 Y que bonito se va, mira, que bonito se va, la raza Eso Y que bonito, que bonito, que bonito Y arriba Guatemala, mi señor, arriba los chapiles, hasta la unión americana con mucho cariño Eso, eso, eso Que bonito, que bonito, que bonito Ánimo, ánimo Un poco las manos arriba Malos arriba, las manos arriba La gente que está allá atrás, compadre Vamos a iluminar a la gente que está allá atrás Hasta allá atrás, hasta el fondo, de ese lado Los que están viendo las gradas Arriba Guatemala Arriba Lagayo, compadre Arriba Lagayo Por aquí te voy a echar una lagayo porque vengo biofónico, eh Ahorita me lo voy a echar Vamos a verle bonito, dice Que bonito, que bonito, mi gente Y así se baila parejito Y arriba Guatemala, el primo Eso, eso Y arriba la lagayo, paisano Saludcita Lo que está tomando, arriba, arriba, arriba Eso Y esto es Guatemala Con mucho cariño Hasta los Estados Unidos Paisanos radicados En diferentes lugares Le mandamos los saludos cordiales Eso, mi gente Y así se baila parejito, primo ¡Vora! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Vora! 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 ¿Y cómo se baila parejito a esa noche? ¡Vora! Y arriba Guatemala Y arriba los chapines ¡Vora! ¡Eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito el paisano! Y desde Cojapia, México Arriba, arriba la gallo, arriba la gallo paisanos La gente estoy arriba, mando un saludo Los de las gradas, como Chicarín Que bonito, que bonito Que levanten la mano Eso, parejito pasa Y así se baila, y así se goza Arriba los chapines Chulada de raza, chulada de paisano Que bonito, que bonito, primo Eso es, llegó la fuerza De tierra mixteca Y arriba los hombres solteros Y las mujeres solteras Si llegaron, ahí están Buenas noches Señores Vamos a zapatearle bonito Y nos vamos al ritmo, dicen Manos arriba, las manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Y el chiflido de los sol Y el grito de las mujeres Ahí está Sí 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 Un gran besito Se llama mi primer infierno Ahí quedamos, Oaxaca Beso Sí, señor Se baila Y así se goza Y así se goza Arriba Magdalena, eso arriba Magdalena primo, sí señor, eso, eso parejito, qué bonito, qué bonito Se baila, se baila Sí señor, ánimo, ánimo, ánimo Sí señor, ánimo, 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 ánimo No se baila, no se besa, eso Sí señor, ánimo, 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 ánimo Sí señor, ánimo, 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 ánimo Ánimo, 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 ánimo Y así se ve Y así se ve esa, guatemala Y arriba los chespines Arriba la gallo Arriba la gallo, arriba la gallo Eso Eso Eso, eso Ahí les va los regalos Manos arriba todos Hasta allá atrás Y así se ve Y échame las demás Por allá muchachos Eso Que sea bonito en esa noche Con las manos arriba Manos arriba, las manos arriba Ya mi compa acá al solado Ahora mi compa ¿Dónde están las mujeres? Vamos a bailar el bonito dice Yeah Buena fuerza Arriba la gallo Queremos que se vea el público Que se vea el público Y arriba los chapines Eso, manos arriba Sí, señor Qué bonito, qué bonito para el salón Eso, manos arriba Sí, señor ¿Y eso? Eso Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Y se vea Y se vea Con la fuerza Mi tierra seca Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Me da muchísimo gusto Y arriba la gallo Y arriba los enamorados Recuerden que El amor es tan bonito Tan puro y tan sincero Y arriba los chapines Y no puede ser Y no puede ser Otra vez Otra vez Estoy ahogado en mí Y arriba Guatemala Y arriba Guatemala Y arriba Guatemala Arriba la gallo, señores Arriba la gallo, señores Ay, 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 ay Ahogado en tu soledad Y la soledad Antes ya me había dejado Antes ya me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Y alguna mujer que no sabe Esta perra Soledad Quiero Porque Tu avión me va a matar Regresar Me encontrarás Si quieres regresar A mi Y en el grito Y arriba Y arriba La soledad Antes ya me había dejado Y si me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Y alguna mujer que no sabe Esta perra Soledad Por culpa de una mujer que no sabe Porque no puedo Tu avión me va a matar Regresar Por piedad Me encontrarás En el grito Si quieres regresar Por culpa de una mujer que no sabe Y arriba La gana Y arriba Con cariño Se lo hicimos a Guatemala Se llama Mi suerte de ese ranchero Dice Y otra vez Y otra vez Y otra vez Fuente para Y arriba La cervecita El hogar De la Jason Y otra vez Liar Sué 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 Y se va el abuelito, se va Y arriba o este pago con el salón Hasta la Unión Americana Un comodero Le mandamos los saludos A los jóvenes Que cooperaron Para traer a la fuerza de la tierra mexica Organizadores Y fundadores De la nueva sociedad Juventud Emigrantes, 22 de marzo Diego Chivalán Imul Dionisio Chivalán Imul Carlos Titín Chivalán Imul Juan Eduardo Chivalán Carrillo El aplauso para los paisanos De los Estados Unidos Con pocho cariño Y que bonito se va el mejor temprano Que bonito Eso Ánimo Arriba, arriba la cerveza Arriba la gallo Y el chiflino de los hombres ¿Dónde están los hombres solteros? Que levanten la mano los hombres solteros Y las mujeres solteras Una chapina para México Una docena Dice Arriba la gallo Arriba la gallo Amiguitos Sí señor Ahí nomás Se baila, se baila Bonito parejito Y desde mi niño Voy a dar la peliquita Contigo Hasta la Unión Americana A todos los paisanos radicados En diferentes lugares Con mucho cariño Y con mucho respeto Para todos ustedes Esa vuelta, esa vuelta Que bonito Que bonito, que bonito Que bonito raza Eso, eso Ánimo Ánimo Y arriba, arriba la chela Arriba la gallo Eso Eso Esa va a pensar Música Gózala, gózala, eso, que bonito, que bonito, así se ve, que sabor, que sabor Guatemala, para muchachonas, gózala A los radicados en la Unión Americana les mandamos un saludo Música Música Y que bonito se baila Y arriba Guatemala Eso, eso, eso Vamos a la Unión Americana Con mucho cariño Eso, eso Que bonito, que bonito Y arriba los champifes Ahí te vamos, ahí te vamos Y arriba la tea Magdalena La abundancia comparen Y lo que se baila Y se goza De bonito Rato Hasta la Unión Americana Para todos los paisanos radicados En diferentes lugares Como yo cariño Eso, eso Y puro pa' delante raza Puro pa' delante Y las obras Esoté 높i 'd pié, h...,. Ahí te la vamos, dua reca Esoté boli, cante boli, cante boli Eso, eso, arriba la gallo Arriba la gallo, papá Ese gallo, arriba, arriba, arriba Saludcita la buena, primo Salud, salud, salud Eso Y vale, bueno Salud, salud, salud Las manos arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas activas La gente que está allá atrás Está allá atrás Podemos iluminar La gente allá atrás, papá Arriba Guatemala Y se baila bonito mi gente hermosa Eso, eso, eso Qué bonito, qué bonito, qué bonito Tranquila, tranquila, tranquila Son, son, son Son, son, son Ánimo, ánimo Eso A todos los medios de comunicación Le mando un saludo A los que están transmitiendo en vivo Hacia la Unión Americana Eso Eso, 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 paisano Sí, señor Y se baila Y se baila, se baila, se baila Que bonito, qué bonito Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso Y arriba la calle, palma Y arriba puestepata Arriba la calle, palma ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito reza! ¡Y nos vamos! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Y puro para adelante, paisanos! ¡Y arriba, guapas! ¡Qué bonito! ¡Y arriba la gallo, señores! ¡Eh, eh! ¡Se llama el sol de Tlacoloreo! ¡Y vamos a bailarle bonito, dice! ¡Póngale manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Dos! ¡Y le vamos a bailarle bonito! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Dos! ¡Eso! ¡Y arriba la gallo! ¡Que se ve la gallo en esa noche, señores! ¡Eso! ¡Eh! ¡Uno es de Oaxaca, México! ¡Muy buena fuerza! ¡Eso, eso! ¡Ah! ¡Vaya, guapas! ¡Se baila, se baila, se baila, se baila, se baila! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Sí, señor! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Sí, señor! ¡Gózala, gózala, páreguitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Juss! Y aquí estamos ya que son Y arriba vamos a parar Son Ea, 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 ea Llegarito, pedanito Rigo Eso Y ese baile Y ese rosa Para el quinto Juega la fuerza Jarebo, 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 rosa Que bonito Arriba las arruguitas, compadre Malos arriba Malos arriba, malos arriba Malos arriba Malos arriba Música 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 Y el grito, ese grito, ese grito, arriba y voltez para Música Y el grito, ese grito, arriba y voltez para Música 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 Y eso es Pasión Y arriba las chapinas Y arriba las mujeres Que bonito, que bonito Eso Si señor Agustos paisanos Cada vez En diferentes lugares En la Nueva Americana Puro Guajacán Eso Eso R Y se baila bonito Y arriba las chapinas Y arriba la calle Ahí van los saludos Paisanos A todos los medios de comunicación Le mando un saludo Cheque stick y dice Ándale pues Arriba la abundancia Eso Puro Guajacán Sí señor Y arriba los hombres Y levanta la mano los hombres solteros Hombres solteros Hombres solteros Hombres solteros Eso Braceles Arriba la Lleva la cervecita, compadre, el grito de las hembra ¿Y dónde están las mujeres, compadre? Cántenla conmigo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Y ese grito es Guatemala Ay, ay, ay Si te voy a llevar para Oaxaca, mija ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Y cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Y pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso ¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡Arriba la cerveza! Si un día te fuiste Hoy vuelves Los demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Fuerza Y a mí Chiqui Crie la fuerza Y arriba fuerte Para mi señor Y ese grito ranchero Cantinas Cantinas Muchas cantinas Recolo de arriba a abajo Y ya estoy Hasta el vero foto No puedo caer Más bajo Como dice Si un día te fuiste Hoy vuelves Demonio ciego Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí Que me Que me Que me Y arriba La chena Arriba El gallo Eso Vamos a bailar Bonito Bonito Muchachos Y nos vamos A ritmo En esta noche Eso Eso Y desde Oaxaca México Con cariño Dice Música Eso 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 Sabor Ea, ea, ea Un poco bailando Me da la fuerza De tierra me seca Ahora, ahora, ahora Eso Que bonito, que bonito, que bonito Allá de parte Y hoy, Chivalán, Diego Y para Jiqui, Chivalán Juan Eduardo, Chivalán, Carrillo Gaspar El Pantera, dice ¡Ale, va, pues! ¡Ea! Y dice Y dice Qué bonito, qué bonito Guatepala Eso, eso, eso Y arriba el agallo Ea, ea, ea ¡Ea! Su, su, su Y eso, eso Tarejitos, tarejitos Su Y se va Y se besa Ea, ea, ea Y échale, échale, échale Qué sabor, qué sabor Arriba aquí, che Eso Eso, eso Y se baila bonito, se baila bonito Ea, 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 ea Y se baila bonito Arriba, oaxaca Mi compañero Y échale, échale Ea, 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 ea Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Todos, todos Palmas arriba ¡Eh! Qué bonito, qué bonito, qué bonito Y se baila Y se baila Y se baila ¡Eh! ¡Ánimo, ánimo! ¡Puro sabor, puro sabor! Y arriba Y arriba los hombres solteros ¿Dónde están los hombres solteros? Eso Qué chulada, paisaje Y se baila Y se baila ¡Eh, eh, eh! Palmas arriba Vamos con las manos arriba Palmas 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 arriba Y ya me trajeron una gallo A feo de chivalar Me mandaron Una chela, compadre Y si me tengo una No me pones más fónico Deme el primer gallo Chingao Me voy a echar un gallo ¡Ay, doctor! ¡Ay, perdóneme! ¡Arriba la gallo! Arriba la gallo Creo que esto Me va a destapar la garganta Vamos a ver ¡Qué bonito dice! ¡Ay! 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 ¡Si lo peces lo peces! ¡Lo peces lo peces! ¡No me pones de moción! ¡Tsi se la canina no se le puso lo peces lo peces lo peces pouco! ¡Tsi se la canina nopre hechaaa ¡Fist! ¡No me jah Kubernetes계���me! ¡Atra�יותrovante! ¡Vamos a ver! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba el agallo, compadre! ¡Arriba el agallo! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡No se baile bonito, se baile bonito! ¡Eso! ¡Y puro Guatemala! ¡Ahora sí se prendió el cerro! ¡Malos arriba, las manos arriba, manos arriba! ¡Dos, dos! ¡Malos arriba, manos arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Desea un, se, se! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y así se va! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Un puro pa' delante, pa' de zaros Eso ¡Salud, salud! Los que están tomando Que levanten la chela, que levanten la chela Eso Eso, eso ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y eso Eso Eso, eso Estamos contentos, vamos a bailar Y arriba las mujeres Mujeres solteras, mujeres solteras Solamente las mujeres solteras Que levanten la mano Ahí están ¡Vamos, muchachos! Y nos vamos bailando de bonitos ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Uh! Mujeres solteras, mujeres solteras Y nos vamos bailando de bonitos Mujeres solteras, mujeres solteras Mujeres solteras, mujeres solteras Mujeres solteras, mujeres solteras Por Guatemala ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! Arriba Guatemala, sí señor ¡Arriba los champinos! ¡Eso! Arriba Centroamericana ¡Qué chulado el paisano! ¡Sí señor! Allá por los amigos de Super Orquesta Super Orquesta Tento presentes Eso, un saludo Y desde Oaxaca, México Qué bonito, qué bonito, brazo Sí, señor No es el guatemalo, paisano Y arriba el gallo Échese un gallo para otro gallo Eso La gente que viene desde Capaco, pare Quiché Arriba Magdalena, la potencia Paisanos Con mucho cariño Y vamos a bailarle bonito Se llama Venga, dice Sí, señor Sí, señor Todos bailando Todos bailando Todos bailando Eh, eh, eh Arriba la gallo, arriba la gallo Que se vea la gallo Eh, eh, eh Y arriba los hombres Hombres solteros Hombres solteros Hombres solteros Hombres a los hombres solteros Fieles y trabajadores Así como fuentes mal allá Eso, eso Y ahora, eso, eso Y ahora, eso, eso Rrr Oh, 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 oh Y ahora, eso, eso Se bajó hasta México Y la fuerza Aquí va a Centroamérica Sí, sí 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 Sí, sí, sí